Hola, 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 aquí está Blanquita La Coco, buenas tardes mis queridos suscriptores. Estamos siempre en otra jornada más de un día miércoles, siempre activas y alegres. Y en este momento me encuentro con tres guapísimas mujeres que ahora se llaman las chicas vaqueras. ¿Alguien de ustedes tres podría decirme qué fue lo que les motivó venir así vestidas de vaqueras? Bueno, pues, primero, tengan todos muy buenas tardes, todos mis suscriptores que den nuestro video, ¿verdad? Que, pues, gracias a Blanquita La Coco, pues, ella quiere, dice, entrevistarlos, hacerles una entrevista, pues, está bien. Pero queremos que este like siempre lo dejen, ¿verdad? En ese canal de Blanquita La Coco y más. Pues, lo primero es darle gracias a Dios por darle un día más de vida. Y lo segundo, pues, de las cosas que nos han motivado para venir así las tres, porque, como dice Blanquita, las tres vaqueras, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos motivar más el público, llamar más la publicidad, ¿verdad? Para que sigamos, pues, siempre adelante, que esos videos sigan y sigan y sigan, no para abajo, no que para arriba, para arriba. ¿Verdad? Hay cosas que ustedes también deben ese like. Pues, yo me siento contenta, pues, ¿verdad? Porque, primero, por Selena, que gracias a Dios, pues, ella me dijo que lo muriéramos a ella. O sea, aunque pueden haber unas cuantas críticas, porque es que como que somos locas, ¿verdad? Pero, sí, estamos locas, pero de alegría, ¿verdad? Eso. Estamos con armonía, alegre, contenta, las tres unidas. Pues, gracias a Dios, pues, Selena, pues, hoy ya le pasó eso, de que hoy dice que ella cambió, gracias a Dios. ¿Verdad? Porque, como les digo, por mí, no hay problema, a mí no me gustan los problemas, a mí me gusta evitar, no me gusta buscar, no. Me gusta evitar, entonces, gracias a Dios, pues, ella, pues, me dijo a mí, ya Carmencita, pero este es Carmencita, ¿verdad? Entonces, mi filipán, entonces, estamos unidas las tres, dándole gracias a Dios las tres, porque estamos unidas, ¿verdad? Y yo espero en Dios que así sigamos siempre, unidas, para vestirlos, como les digo yo, nadie, hay comentarios que dicen de que ya parecemos locas, que ya el parque ya se llenó de Yajaira. Pero, como les digo, no le tenemos envidia a Yajaira, ni vamos, este, como quien dice, siguiendo a Yajaira, porque le tenemos envidia. O sea, no, 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 en ningún momento, la envidia es mala, egoísmo, para mí no existe. Y a ver, de las cosas que lo vestimos así, porque queremos llamar más público, pues, más ambiente, que la gente se sienta atraída, ¿verdad? Que la gente las admire, que el público les atraiga, o sea, que sientan ver diferente disfraz, como en este caso, que las vaqueras con los sombreros. Claro, solo le falta el caballo. El caballo, los caballitos. Hay quienes que dicen que no tenemos nada que hacer, como no, Dios sabe de que yo en la mañana cuido dos niños. Carmencita, por lo menos, hoy que yo voy a mi casa, acababa de llegar de lavar, ella lava jeno. Ajá. A veces viene con las manos peladitas, pero solo Dios sabe, ¿verdad? Nadie conoce el corazón de Cariquián, pero sí, nosotros le pedimos, pues, a los suscriptores, ¿verdad? Que siempre vean nuestro video y que sigan dando ese like, la blancuita, la coco. Eso, eso, unas palabritas ahí, ni a Carmencita, sobre su vestuario. Yo, primero, dándole gracias a Dios, dándole gracias a Dios, por este día que nos ha dado de vida. Sin él no somos nada, pero yo estoy muy feliz y me siento orgullosa de verme vestido así, porque jamás en mi vida yo pensé, y mi mamá a veces me dice que ella a mí me admira, y me dice de que a lo que llegué. A ser vaquerana, vaquerita. Hoy me admiró ella, y me dice bien bonita que ver, pues, yo estoy muy feliz y le agradezco a Selena que nos haya... Bravo, Selena. Gracias, como según he escuchado la versión que me han dicho, veo que Selena es la promotora de las vaqueras. Buenas, cuéntame, Selena, ¿qué es lo que te motivó más, este, animar a estas, tus dos compañeras de baile, y vestirse las tres así, con ese sombrero bonito y bien guapa de vaquera? Es que yo, pues sí, yo, como dice Blanquita, yo ya canté mucho, pues sí, no voy a estar peleando con mis compañeras, ba. Yo mis compañeras, yo las quiero, a ella, pues lo más primero, a ella, porque ella me ha apoyado también, ustedes dos me han apoyado, Padoncita, la ni a Miriam, ba. Pero hay que levantar el conjunto, el conjunto cucatleco, hay que levantarlo bien, porque hay que llamar más gente, más gente, para traer más felicidad al conjunto, a la gente, a toda la gente que viene de los países, pues, que vengan a ver cómo está el conjunto de bonito, que se vengan a ver bien lindo, y todo, va. Y, este, y el, no, 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 no. Bueno, yo solo les agradezco a mis compañeras también que me haban seguido a mí, porque saben que yo soy muy buena con ellos, con las personas, va, Ten un corazón bueno y se los puedo dar a ellos. No sé cómo dárselos a todos, a todos, porque por eso me siguen a mí, porque yo no sé. Pero hay personas que tienen una gran envidia, pero aquí estamos tranquilas y esas envidias es feo. Pero que no mencionen que nosotros les tenemos envidia a la viajaya, porque nosotros no les tenemos envidia nada a ellas. Cero malos comentarios, dice, porque aquí queremos comentarios bonitos porque se están vistiendo para llamar la atención, para alegrar el grupo. Pues sí, apoyemos a la niña Carmen, a la niña Miriam también, a la jefa, pues ella es como una madre mía también. Apoyémosla, apoyémosla porque ella es sola con sus hijos. Ella es madre y padre para sus hijos también. Y hasta yo, pues que yo soy la hija de ella también, porque soy como una hija de ella, porque hasta a mí me apoya también, porque es la única que me está apoyando a mí. Y es pues, yo por eso yo no me salvo del conjunto Cuscatleco, porque ese es el que me ha, ese el Cuscatleco es el que me ha dado de comer, el que me ha dado de comer y me ha echado la mano todo el año. Y le doy gracias, y otra cosa, el 14 de mayo hay una sorpresa que no se lo vamos a decir. Y esa sorpresa, es una sorpresa que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Eso. Vaya, que bueno Celina, algún saludito especial para terminar este video. Bueno, saludos a todos los miradores que los han visto, este video, y denle like a la Blanquita Caca. Eso. Y somos una vaquera. Eso, miren, aquí andan las botas. Somos una vaquera aquí. Y los jeans, ahí andan. Uh, bravo. Espero que les guste este video. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.